Configurar. Detecta los motores conectados, además de ponerlos en posición inicial, siempre y cuando tengamos un tipo de paro por motores habilitado. Acoplar motores. Sirve para mover dos motores adyacentes al hacer una selección, y es usado para mover productos extralargos o anchos. Ajustes MDB. En este menú puedes controlar los ajustes monetarios, como por ejemplo, hacer que la máquina no regrese el dinero a menos que hagas una selección. Otra opción también sería el que no te entregue tu cambio, a menos que ya no quieras hacer compras y presiones el botón de devolución. Entre otras más opciones, pero no muy usadas, se recomienda dejar los ajustes de fábrica. Opciones. Aquí se muestran opciones que tú puedes personalizar, tales como el mensaje de la pantalla, el idioma, el habilitar o deshabilitar el sensor de presencia ubicado al fondo de la caja de entrega de producto, o la opción de premio, para que la máquina expendedora obsequie un producto después de un número predeterminado.